Nueva tienda de hoy chicos, si son nuevos en el canal suscríbanse, siempre subo a la tienda, vamos a ver que tenemos el día de hoy Y bueno, oh Oh, oh, oh Oh, Dios mío, este se pico Se viene video, se viene video y lo sabes Vamos, comprado Ok, después tenemos el fiesta de primavera Estampado de pastel Salto de conejo Castor Pico de zanahoria Conejita peleadora Conejo saqueador Pastel Retoño Saltador y su estilo Palanca festiva Liebre nocturna, la skin más creepy Y zanahoria de acero Chicos, vamos a subir un video de este nuevo disco, así que suscríbete ahora mismo para poder verlo